Este viernes Dimitri me quiso dejar como una mentirosa porque él me dijo que sí había unas fotos, que sí había un video, que sí era esta niña, que sí era Gabriela. Y ahora resulta que no es Gabriela, que la quiso defender. No sé qué otro interés tenga él en Gabriela. Lo único que sé es que un caballero, un hombre en el sentido de la palabra, no hace lo que él hizo. No dice que una niña le mande unas fotos sea como sea, porque eso no se dice. Si ellos tenían una confidencialidad, era de ellos dos. O sea, ¿tú crees que esa amistad ya existía desde antes? Bueno, la verdad no sé si la amistad existe, existió, no tengo ni idea. Lo único que sé, Carmen, es que de pronto ella hizo mal o la persona fantasma que no existe hizo mal. Y también él hizo mal en mencionar algo. Luego yo lo mencioné y quedé como una mentirosa. Entonces, como que sí me dolió que me hubiera dejado como una mentirosa porque él dijo que sí existían videos, que sí existían fotos. Y pues, lo que dije, si hay fotos o hay videos, es algo que él tiene que guardar. O sea, que él se le tiene que guardar. Él no lo tiene por qué estar diciendo, porque eso no lo hace un hombre. ¿No? Entonces, él fue una persona en mi relación y sigue siendo esa misma persona en mi relación. Y le pido muchas disculpas a Gabriela porque ahorita le dije, mírate y mírame, como que me comparé. Y creo que aquí nadie es más que nadie. Entonces, perdón, Gabriela. Gabriela, ¿aceptas las disculpas de Isabel? Creo que son muy sinceras. Sí, yo creo que Isabel es una buena mujer. Que se haya equivocado con un hombre como Dimitri. Es diferente. Pero... Ay, sí, Dimitri, solo hablas por hablar. No tienes nada bueno que decir. Dimitri, no te di la palabra. Eres detestable. Detestable. Pero, pues, yo entiendo a Isabel, entiendo por lo que está pasando. Y, pues, solo le queda superar a este tipo de hombre y encontrar realmente el amor. No, es que, Gabi, yo ya lo superé. Realmente yo ya lo superé, por eso estoy aquí. Qué bueno, difamador. Por eso está aquí, para encontrar el amor. Poco, hombre. Y aquí está un flechado para Isabel. ¿Quién es, Adrián? Así es, mi querida Carmen. Pues es Cristian García. 31 años de la Ciudad de México. Es supervisor. Y después de haber superado a Dimitri, esperemos que aquí encuentres el amor. Claro, 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 claro. No te olvides que somos ornicos. Bienvenido, Cris. ¿Isabel? Cris, yo tengo una pregunta. Bueno, mira. Dime. Este, yo soy piloto. Vuelo Piper P28-160, que es un avión monomotor de pistón. Y quiero saber si tú serías capaz. Quiero, es que lo quise decir porque hay gente que no cree que soy piloto, entonces, ajá. Este, quiero saber si tú serías capaz de ser mi copiloto y no te daría miedo, a pesar de que soy mujer y que nadie me cree. Juan Carlos Acosta. Pues yo creo que es momento de dejar de señalar los errores que cometen otras personas en sus citas. Y me parece muy bien como la actitud de Isabel, reconociendo una falla y haciendo las cosas hoy de forma distinta. Muy buenas las respuestas del flechado. Me gusta como que habla como desde la conciencia, desde la comprensión, desde el respetar, sin como querer quedar bien. Yo no lo veo de esa manera. Isabel, más allá de que la gente te crea o no, que eres piloto, si esa es tu carrera, si eso tú disfrutas, si esa es tu convicción y esa eres tú. Créetelo tú, disfrútalo tú, hazlo tú. Y bueno, qué lástima que la gente no pueda entender y pensar que puede haber alguien tan lindo y tan exitoso en otras áreas, donde tal vez muchas mujeres no han llegado. Así que, felicidades y qué bueno que estés ahí. Gracias. Padre, muy evidente. Bueno, pues mi querida Isabel, el día de hoy me llaman dos cosas muy importantes la atención. Una me dice es que ya has aprendido del pasado. Sin embargo, ¿qué crees? Entonces, durante estos 15 días el pasado te va a tocar a tu puerta y de nuevo se van a presentar las personas en donde tú ya has tenido una relación muy tórrida, romántica y demasiado pasional. Entonces, yo espero que sí estés preparada para cerrarle por completo la puerta y decirle hasta aquí. Por el otro lado, esa seguridad que tienes me encanta, pero recuerda, y estoy de acuerdo con ello, con Juan Carlos Acosta, a nadie le tienes que demostrar si en verdad tú lo eres, créeme que a los demás no nos interesa lo seas o no. Mientras tú de verdad estés plantada, adelante. Por el otro lado, tienes a un gran capricornio en el cual, créeme que ellos no conocen el no, siempre van por el sí. Así es que, bueno, puede ser una gran experiencia con él. Váyanse de cita. Gracias. ¡Oski! Bueno, yo creo que Isabel es una mujer muy elegante, muy segura de sí misma, muy inteligente. Siento que a veces tiene como que ser un poco más flexible, como que quiere que su pareja se adapte a ella y ella no cede tanto. Entonces, creo que debes de ceder un poco más para que pueda funcionar. El flechón es noble, es buena persona, noble, pero siento que lo puedes intimidar. Y respecto a lo que dijeron de Dimitri, no me parece correcto que le hayan dicho que es una persona detestable. No, yo no dije que fue una persona detestable. No, 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 estoy diciendo de ti, no dije que tú lo habías dicho, quien lo dijo. Creo que es más detestable que vengan a mentir de esa manera tan cínica. ¿Cree que somos tarados aquí? O sea, tres personas tienen las mismas fotos. Está bien, si lo hiciste, está bien, nadie te va a juzgar, pero no vengas a humillar a alguien más por tus mentiras, por cubrir tus mentiras. Eso sí está mal. Entonces, ten cuidado con lo que dices, porque tú también tienes mucha cola que te pisen. Entonces, eso es todo. Y bueno, la bebesita no está. ¿Banda? Isabel, yo creo también que no tienes que vivir dándole explicaciones a las personas. Tus amigos no necesitan explicaciones, tus enemigos no te las van a creer y los bobos no las van a entender. Entonces, no le expliques a nadie si eres o no eres. O sea, nada más dedícate a lo tuyo con las personas que amas. Y date la oportunidad con este chavo, porque es súper buena onda y se ve súper honesto. Gracias. Pues ahí están los consejos, Isabel. ¿Levantamos este portal? Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como el maternato de esos cielos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, tratan de sentir sus olas. Déjame robarte un beso que te lo amore, que no te vayas. ¿Isabel? Súper alta. Sí. Ahí está Cris. Él dice que soy súper alta, pero apenas me quito los tacones y quedamos del mismo estatura. Yo voy de tenis, Isabel. ¿Y no hay problema con la estatura, Isabel? No, yo me voy a la cita en tenis. Perfecto. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Muy bien, tenemos cita, señores. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh, cita! Nos encanta que se den la oportunidad de encontrar el amor, señores. Esperemos que sea el bueno, aunque Dimitri no esté tan de acuerdo. Miren su cara. No, no, ni agarres el micrófono, Dimitri, nada más que no estás muy contento. Muy bien, pues vámonos a las cita, muchachones. Y pensar que puede haber alguien tan lindo y tan exitoso en otras áreas, donde tal vez muchas mujeres no han llegado. Así que, felicidades y qué bueno que estás ahí. Gracias. ¡Fázme, evidente! Bueno, pues, mi querida Isabel, el día de hoy me llaman dos cosas muy importantes la atención. Una me dice es que ya has aprendido del pasado. Sin embargo, ¿qué crees? Durante estos 15 días el pasado te va a tocar a tu puerta y de nuevo se van a presentar las personas en donde tú ya has tenido una relación muy tórrida, romántica y demasiado pasional. Entonces, yo espero que sí estés preparada para cerrarle por completo la puerta y decirle hasta aquí. Por el otro lado, esa seguridad que tienes me encanta, pero recuerda, y estoy de acuerdo con ello, con Juan Carlos Acosta, a nadie le tienes que demostrar si en verdad tú lo eres. Créeme que a los demás no nos interesa lo seas o no. Mientras tú de verdad estés plantada, adelante. Por el otro lado, tienes a un gran capricornio en el cual, créeme que ellos no conocen el no, siempre van por el sí. Así es que, bueno, puede ser una gran experiencia con él. Váyanse de cita. Gracias. ¡Mosky! Bueno, yo creo que Isabel es una mujer muy elegante, muy segura de sí misma, muy inteligente. Siento que a veces tiene como que ser un poco más flexible, como que quiere que su pareja se adapte a ella y ella no se... O sea, que él se le tiene que guardar. Él no lo tiene por qué estar diciendo, porque eso no lo hace un hombre. ¿No? Entonces, él fue una persona en mi relación y sigue siendo esa misma persona en mi relación. Y le pido muchas disculpas a Gabriela, porque ahorita le dije, mírate y mírame, como que me comparé. Y creo que aquí nadie es más que nadie. Entonces, perdón, Gabriela. Gabi, ¿aceptas las disculpas de Isabel? Creo que son muy sinceras. Sí, yo creo que Isabel es una buena mujer. Que se haya equivocado con un hombre como Dimitri, es diferente. Pero... Ay, sí, Dimitri, solo hablas por hablar. No tienes nada bueno que decir. Dimitri, no te di la palabra. Eres detestable. Detestable. Pero, pues yo entiendo a Isabel, entiendo por lo que está pasando y pues solo le queda superar a este tipo de hombre y encontrar realmente el amor. No, es que, Gabi, yo ya lo superé. Realmente yo ya lo superé, por eso estoy aquí. Qué bueno, difamador. Por eso está aquí, para encontrar el amor. Y aquí está un flechado para Isabel. ¿Quién es, Adrián? Así es, mi querida Carmen. Pues es Cristian García. 31 años de la Ciudad de México. Es supervisor. Y después de haber superado a Dimitri, esperemos que aquí encuentres el amor. Este viernes, este, Dimitri me quiso dejar como una mentirosa. Porque él me dijo, y, o sea, me dijo que sí habían unas fotos, que sí había un video. Que sí era esta niña, que sí era Gabriela. Y ahora resulta que no es Gabriela, que la quiso defender. No sé qué otro interés tenga él en Gabriela. Lo único que sé es que un caballero, un hombre, en el sentido de la palabra, no hace lo que él hizo. No dice que una niña le mande unas fotos, sea como sea. Porque eso no se dice. Si ellos tenían una confidencialidad, era de ellos dos. O sea, ¿tú crees que esa amistad ya existía desde antes? Bueno, la verdad no sé si la amistad existe, existió, no tengo ni idea. Lo único que sé, Carmen, es que de pronto ella hizo mal o la persona fantasma que no existe hizo mal. Y también él hizo mal en mencionar algo. Luego yo lo mencioné y quedé como una mentirosa. Entonces, como que sí me dolió que me hubiera dejado como una mentirosa. Porque él dijo que sí existían videos, que sí existían fotos. Y pues, lo que dije. Porque si hay fotos o hay videos, es algo que él tiene que guardar en... ¡Bienvenido, Cris! Cris, yo te tengo una pregunta. Bueno, mira. Dime. Yo soy piloto, vuelo Piper P28160, que es un avión monomotor de pistón. Y quiero saber si tú serías capaz... Es que lo quise decir porque hay gente que no cree que soy piloto. Entonces, ajá. Quiero saber si tú serías capaz de ser mi copiloto y no te daría miedo a pesar de que soy mujer y que nadie me cree. Juan Carlos Acosta. Pues yo creo que es momento de dejar de señalar los errores que cometen otras personas en sus citas. Y me parece muy bien como la actitud de Isabel, reconociendo una falla y haciendo las cosas hoy de forma distinta. Muy buenas las respuestas del flechado. Me gusta como que habla como desde la conciencia, desde la comprensión, desde el respetar, sin como querer quedar bien. Yo no lo veo de esa manera. Isabel, más allá de que la gente te crea o no que eres piloto, si esa es tu carrera, si eso tú disfrutas, si esa es tu convicción y esa eres tú, créetelo tú, disfrútalo tú, hazlo tú. Uy, y bueno, qué lástima que la gente no pueda entender de tanto. Entonces creo que debes de ceder un poco más para que pueda funcionar. El flechado es noble, es buena persona, noble, pero siento que lo puedes intimidar. Y respecto a lo que dijeron de Dimitri, no me parece correcto que le hayan dicho que es una persona detestable. No, yo no dije que fue una persona detestable. No estoy diciendo de ti, no dije que tú lo habías dicho, quien lo dijo. Creo que es más detestable que vengan a mentir de esa manera tan cínica. Cree que somos tarados aquí, o sea, tres personas tienen las mismas fotos. Está bien, si lo hiciste, está bien, nadie te va a juzgar, pero no vengas a humillar a alguien más por tus mentiras, por cubrir tus mentiras. Eso sí está mal. Entonces, ten cuidado con lo que dices, porque tú también tienes mucha cola que te pisen. Entonces eso es todo. Y bueno, la bebesita no está. ¿Banda? Isabel, yo creo también que no tienes que vivir dándole explicaciones a las personas. Tus amigos no necesitan explicaciones, tus enemigos no te las van a creer, y los bobos no las van a entender. Entonces no le expliques a nadie si eres o no eres, o sea, nada más dedícate a lo tuyo con las personas que amas, y date la oportunidad con este chavo, porque es súper buena onda y se ve súper honesto. Gracias. Pues ahí están los consejos, Isabel, ¿levantamos este portal? Sí. Este es el momento.